Jesucristo, el Gordiño TV ¿Qué es lo que es mi gente? Sean bienvenidos a la mejor plataforma en YouTube de más de los oyentes, señores y señores denme un aplauso como debe de ser Jesucristo, el Gordiño TV ya lo sabe señores y señores el día de hoy nos traslademos hasta la provincia de Chiriquí como debe de ser vamos a reaccionar a las dos mejores bandas de Chiriquí déjame en los comentarios si tú crees que estas son las mejores dos bandas de la provincia chilicana ¿Qué digo? del país chilicano como debe de ser para que sepa mi gente, también síganme en Instagram como Jesucristo, el Gordiño TV hay algo en cuenta subo también videos, videos virales, entrevistas y mucho más también síganme ahí, Jesucristo, el Gordiño TV en Instagram, también deje sus comentarios igual usted cree que son las mejores bandas de Chiriquí fíjate, el Gordiño TV estamos antiguos como debe de ser fíjate Chiriquí fíjate, el Gordiño TV 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.